si alberto viene ya el ganado mira lo que pasa es que estoy viendo si este nuevo escenario para que estén bien pues claro hay húmedo sacate no hay mucha agua ese es un problema y mira yo creo que por nosotros se han quedado ahí mira así que para acá mira yo soy un pelador perfecto y pelador perfecto de que se te para acá de alberto no sé quién me latigo cómo creer si se me acercan aguantan saben conocen mis reglas o no son tus reglas pero vos es que mira así se han detenido ahí a saber a saber si bien el tío carlos con el agua pero cuántas eran seguro 501 si quieres vámonos para llaves para vámonos para allá para que pasen ya van a pasar creo que pasan ahí media vez una pasa si media vez una pasa se van pero se nos quedan viendo así como y como encachivadas con nosotros y mira que ya se fue pero mira cómo se van a hundir ahí ya va a saber si hay usted queda todavía para mirar que ya es que original van a llave mira eso es así va derrapando pues por eso te digo alberto será este el mejor lugar para que estén ellas aquí bueno eso no tenemos otro guau así como además como su hábitat natural se sientan esta vez pero mira cómo se hunden ellos y el tío carlos no lo veo por ningún lado papá viene perdido ahorita entre la vaca la otra cosa que tengo duda es que sean 500 no se siente no 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 me acuerdo mira ve a que ella se quedó parada ya ve no ve como que iba en el trencito no ve es que estaba el semáforo en rojo El rojo, ahorita está el verde. Esto pasó en vaga amarilla y esto pasó a verde. Ajá. Este tráfico de largas... Está cañón, ¿no? Mira aquello. Miren, esto va por la libertad de chocar uno. No, es que andan buscando dónde no mojarse. En los pies. Miren, ya se puso el rojo de vuelta, miren. ¿Qué le dije? Ahí cayó en verde. Cayó en verde. Quizás lo piensan. Hago una moto tan y medio. Allí, ve. Allí hago un toro, ve. No, ve, es un toro, es una rastra. Una rastra. Vaya, pero entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos a... Bueno, todos modos, ya el tío Carles ya las trajo, porque en teoría las tres tenía que traerlas. Entonces, no a las dos y media. Bueno, vamos allá entonces, a ver si vemos al tío Carles. Allá al final. Venite por este lado, Albert. A ver, para. Si no te van a decir el modo. Ay, ya estoy terminando. Mirnita, gracias por venir a acompañarme. Oye, porque últimamente quedo... Paso solo aquí. Me aburro. Y como yo no puedo salir así que a visitar mucho la oficina. Donde la vecindita Norita sí fui. Ahí anduve que... No, usted no le mandó ropa, o no le trajo ropa. La vecindita Mirnita, yo después... Le dije, le pasamos agradeciendo, verdad, por la ropa que nos mandó. Y le dije que fuéramos a comer donde la mamá Carmen, pero... Ya no llegó a saber. Yo la sentí medio rara, pero no sé. ¿Y qué le acepta la ropa? Yo sí, si a mí me quedó algo apretadita, me quedó, pero me quedó. Pues sí, lo que le decía yo... ¿La finita salió medir? Ah, pues sí. Yo le dije a la vecindita Norita... Que uno debe ser agradecido. Y humilde. No le gusten, pues... Como dicen que a los regalados no se le gusta nada. Pues sí. Vaya, mire, yo ahora voy avanzando. Ya terminé de barrer. Ya trafie. Este clima está... Bien bonito. Pues sí, para el caso... Sí, para el... Las cosas esas, el pan. Y ya la de los trastes. Sí, bien limpio. Y no, mire, y además que no... Aquí lo voy a dejar mejor. Porque vayan a ser que se me olviden. Pues sí, ya lave los trastes. Los tengo que ordenar. Los voy a traer para acá. Fíjense, le voy a apagar. Un montón de trastes. ¡Ay, caray! Que me dio miedo que se me fueran acá. ¿Cómo tarea? Mire, si ha hecho una gran limpieza. Que no se imagina. Este... El barril ahí adentro. Los sillones. Permítame que voy a buscar un mantel. Vaya. Me apura si es que quiera tomar café. ¿De verdad quiere café? Sí. Pero todavía no ha estado. Vaya. Es que este clima está bien rico. Vaya, me van a estar acostada. Me lo comieron las gatas, mire. Pero... Usted no haga bullo. Pues sí, es que no. Si se hizo una... Pero... Ya se limpieza. Yo solita aquí, ¿verdad? Ya no tengo nadie que me apoye. Pues... Uno tiene que rebuscarse como... Como puede. Y todavía esto me falta. Miren, todavía no... No va a estar. Se va a tener que esperar un buen rato. Sí, me voy a esperar. De todos modos aquí. Voy a estar con usted haciéndole compañía. Sí. Pues sí. Pero mire que quizás... Voy a lavar algo aquí. Permítame. Pues sí. Pues sí. ¿Y usted qué más ha hecho? ¿Se ha venido para acá y ha dejado abandonada la vecinita? Tenía que salir usted a distraerme. Solo en la casa paso. Entonces dijo que iba a ir a visitar a Adelita. Y me vine. Y me vine. Ah, está bueno. Venga más seguido. Pues sí, como usted ni me invita, entonces tengo que venir yo. Me tengo que hacer la invitación yo sola. Pues no. Venga, se me va hablando aquí ya está conmigo. Ella sabe que yo aquí pa... Va, y después sí la aburro. No, no, no me aburrí. Eso me puede decir usted a mí, pero yo... Cuando yo no vaya a estar, pues, este, allí usted... Ya yo le voy a mandar un mensajito, así. Mire, mi hija, no vaya a venir porque no voy a estar. Ah, va. Pues sí. Ya que algo más sale en la casa paso. Pero mire. Es interesante. Sabe que hay un problema. ¿Qué pasó? Ya hice todo aquí. Y yo estoy bien atrasada porque tengo que hacerle lo demás de comer a los... a los trabajadores. Y no tengo quien me vaya a botar la... la basura. ¿Y por qué no le hablas a Alberto? Él es bien servicial con una pesimita. No, lo que pasa es que Alberto está bien enojado, que dice que todos lo utilizan para una cosa, para otra cosa, que lo agarran de mandadero y... y... no sé. Mire, yo le hice ese favor, pero yo en primera no sé a dónde van a botar la basura y en segunda mi prima se va a enojar. Ay. Si yo ando haciendo esas cosas. Pues sí, sí me imagino, ¿verdad? Pero, este, no sé, le voy a hablar a la vecinita Norita, tal vez ella quiere. Porque meño no sé si va a querer también. Entonces, quizás sí le voy a hablar a la vecinita Norita, para que ella me haga el favor. A ver, ¿qué le dice también? ¿Qué cree que quiere? Es que ella me ha apoyado últimamente, ¿verdad? Yo sé que cuento con su apoyo, pero, pues sí... Va a hacer que se enoje la vecinita Virgenita, más que anda medio rara, ¿no? Me da miedo, visto, más que me enoja. Sí, por eso. No, porque ellos ya saben que yo fuera con ellos. Pero por eso es que van a poder enojar. Pues sí, entonces... Voy a ir a traer el teléfono y le voy a hablar a la vecinita Norita, para que me ayude con eso. Vaya. A ver, ¿qué le dicen? Permítame, que no hay el teléfono. Yo guarde. ¿Has sabido dónde lo fue a meter? Ay, que como fue así estaba ocupada, ni me acordaba del teléfono. Pero si no quiere la vecinita Norita, le voy a decir a mí. Entonces es que él quiere. No, yo primero la voy a enamorar y después... Sí, con gusto se me va a ir a tirar la azura. ¿Pero usted qué cree? ¿Cree usted? Sí, pues... Pero aquí no me da la señal. Venga, acompáñame. Tal vez me da la señal por aquí. Carola, no tiene pena, Carola. Porque la vi, la descubrí. Porque la vi, la descubrí. Que se bañaba en la quebrada. Carola. ¿Qué dice la gente que suena a la Carola Stephanie Martínez? Lo que pasa en el vicio y otras personas que son en las redes sociales. Pero como a ellas nada le dicen. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vecinita hermosa, qué bonita anda hoy. ¿Qué tal amaneció? Mira, ya que estamos en esta situación, no me puede dar por una recarga. Claro, con gusto se la doy siempre y cuando usted tenga el valor de decirme en mi cara lo que estuvo murmurando a mi espalda. Sí, con gusto se lo digo. Pero míreme bien a los ojos. Y escúchame. Porque no me gusta repetir porque usted sabe que siempre hay malos entendidos. Y así que por eso hablo muy fuerte para que me entienda bien. Nada que ya tiene incorporadas las bocinas, pero ajá. Dígame. Vecinita, vilmita, hermosa, preciosa, la jefa más, pero más comprensiva, bella, linda que ha tenido Carola. ¿Le puede hacer una recarga, por favor? ¿Usted me toma por tonta o qué cree que le voy a creer esa mentira? Vecinita no esté así, yo no sé por qué anda así desde que usted le hizo plosh a la vecinita Norita. Usted anda toda así como que en órbita o no sé. Sinceramente, ¿qué le pasa? Cuénteme. Desahóyase conmigo, mire por barbaridad. Lastimosamente tiene razón, Carola. Debo hacer caso a lo de Don Men. Bueno, ya dejando a un lado las cosas que estuvo hablando a mis espaldas, ¿verdad? Porque aún lo tengo presente, yo le tengo que comentar algo. Fíjese que yo fui a visitar a ella, Don Men, por la bomba y todo eso, ella estaba ahí. Y me estuvo hablando de la disciplina, qué tan importante es eso. Y fíjese que yo le tengo que hacer mención que nosotros nos olvidamos de eso. No leemos. Y no me haga esa cara porque es cierto. Es que leemos. Y usted, no sé qué estuvo hablando de mí, pero yo creo que relacionado que estaba con el teléfono. Pues mire, esto es acerca de una noticia. ¿Por qué? Porque yo estoy creando ese hábito ya de la lectura para tener conocimientos. E incluso quiero mandar a comprar unos libros para instruirme. Claro, yo puedo compartir con ustedes, aunque ustedes siempre sigan hablando a mis espaldas, ¿verdad? No, vecinita, yo no dije nada malo de usted. Se lo prometo. Yo sé que si un vecino hubiese escuchado y hubiese dicho, sí, la carolita no ha dicho nada de usted malo. O sea, solo dije que usted estaba en el teléfono y ahí que dicen que solo la carola pasa. Solo eso dije. No vaya a pensar que yo haya dicho algo. Porque usted sabe que yo, si usted me cae mal, yo se lo digo en la cara. Es que no se trata de eso, sino que usted tiene que respetar. Sí, yo sé, pero cambiando el tema, de leer, sí, usted tiene toda la razón, porque hay nuevo vocabulario, hasta cómo expresarse y todo eso. Es que por eso quiero mandar a comprar esos libros. ¿Y me lo va a prestar? Pues claro, no solo a usted, a las demás también, porque nosotros no tenemos un vocabulario bueno, aparte que tenemos que tener un conocimiento. Don Meño, no crea, ¿eh? Pues sí, dice cosas así. No, es que Don Meño es dundo en esa área, pero él tiene algo aquí, fíjese. Pues claro. Bueno, lo siento, voy a ir a buscar a mi prima porque necesito preguntarle unas cositas. Yo voy a ir a comprar ahí un choco. Ahí me presta la libre y debe andar en el Facebook. Bueno, bueno. No, pues claro. Yo voy a ir a comprar ahí un choco. Bueno, pues claro. Si te ves aquí en el algún choco. Pero no, pues yo sí, pues no. Y ya sabes.